¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir cómo poder grabar vídeos en nuestro iPhone con la cámara trasera y con la cámara frontal al mismo tiempo. Así como ahora los teléfonos que están de moda de otras marcas, es la función que más muestran, que esto lo vi en un partido de fútbol, lo he estado viendo y presumían cómo el dispositivo grababa al mismo tiempo con las dos cámaras y dije, pero bueno, si esto se puede hacer en el iPhone, yo lo voy a compartir en el canal, por si alguno de ustedes no lo sabía, pues bueno, yo comparto esta aplicación, este vídeo, aunque yo lo compartí ya hace algún tiempo, sin embargo, creo que es buena idea renovarlo para los nuevos usuarios que no vieron el vídeo, entonces, para que lo chequen y con esta aplicación vamos a poder grabar en varias formas, por ejemplo, tenemos esta opción que es imagen en imagen, para grabar al mismo tiempo la cámara frontal y la trasera y se vean en una misma imagen, en un mismo cuadro, pero también tenemos la opción de pantalla dividida, para que se vea la cámara frontal, por ejemplo, aquí abajo y arriba la cámara trasera, y tenemos la otra opción que sería de separar, que va a grabar en un vídeo la cámara trasera y en otro vídeo la cámara frontal, así es, hasta eso puede ser y está de maravilla y lo mejor es que, por ejemplo, yo aquí voy a seleccionar imagen en imagen y si nosotros presionamos acá, podemos seleccionar que la cámara trasera se vea el ultra wide o nada más wide, como pueden ver, yo tengo el ultra wide y también quiero que se vea la de selfie, pero ustedes incluso pueden seleccionar nada más las dos cámaras traseras, pero pues obviamente aquí lo pro es que se vea lo de atrás y lo de adelante, yo tengo un ultra wide y en selfie, luego de esto ya me salgo y aquí yo ya puedo estar grabando un vídeo, por ejemplo, aquí yo estoy grabando y están poniéndose las dos cámaras y yo, por ejemplo, puedo estar moviendo aquí para donde quiera el vídeo, la camarita frontal, también si hay una parte donde quiero yo verme nada más en cámara frontal, presiono aquí y en este pedazo nada más se va a ver la cámara frontal, luego si quiero regresar también a la trasera, pues vuelvo a acomodar de esta forma y luego ya acabamos de grabar vídeo, lo quito y me voy aquí arribita y aquí tengo el nuevo vídeo, el cual... Bueno, aquí yo estoy grabando y están poniéndose las dos... Voy a adelantar un poquito, miren cómo conforme yo muevo, Puedo estar moviendo aquí... También aquí se mueve... El vídeo, la... La... Son aquí y en este pedazo nada más se va a ver la cámara frontal, luego si quiero regresar también a la trasera, pues vuelvo a acomodar de esta forma y luego ya... Entonces, como pueden ver, está de maravilla esta aplicación y pueden decir, Oye tico, pero qué onda, nomás se guarda en la aplicación, no, nosotros podemos pasar estos vídeos también a nuestra biblioteca, por ejemplo, aquí le voy a poner en este botoncito para seleccionar, lo selecciono, luego presiono aquí y le voy a poner que quiero guardar el vídeo, guardar vídeo, le doy permisos y ya luego el vídeo va a estar guardado automáticamente en nuestra aplicación de fotos de iOS, Pues aquí lo tenemos y ahí está, como pueden ver, entonces es una aplicación que está de lujo, pero ¿Cuál es la app? Pues bueno, esta app se llama Double Take by Flumi Pro y pueden encontrarla por este nombre en App Store o en la descripción, les voy a poner el link para que lo hagan directamente y lo mejor es que es totalmente gratis, pero bueno, por el momento eso es todo, yo soy Tico, les mando un abrazo, espero que estén súper bien y nos vemos en el próximo vídeo y... ¡Chau!